...del Partido Socialista, es verdad que distribuyen alegría, pero por la gracia que nos hacen. Hay que dejarle bien claro a Juan Lobato que lo que han distribuido estos socialistas son a más de mil violadores, ya con penas que les han beneficiado, que les han venido muy bien, por lo tanto creo que la cifra es escalofriante. En materia de empleo, en materia de paro, bueno, la izquierda lo que nos está proponiendo no es un plan para acabar con el paro, sino es un plan con sus delirios ideológicos. Hoy en la Comunidad de Madrid, la señora de Podemos, Alejandra Jacinta, lo que hablaba es de una asignatura de educación sexual en todos los colegios. En esto está la izquierda, esto es lo que le interesa y no se centran en lo que realmente es el pan de los españoles y lo que es verdaderamente necesario. En los temas relativos al empleo, es muy curioso cómo siendo los últimos de la fila, siendo los últimos de la cola a nivel europeo, siendo los que tenemos una cifra de paro juvenil que es absolutamente escalofriante, puedan sacar pecho. Bueno, el Elche de Alicante, que yo sé que mucha gente nos ve en Alicante y que es un equipo muy querido, evidentemente que estas dos últimas jornadas ha mejorado como nadie, ha sacado unos resultados brillantes. Pero claro, es que lleva toda la temporada sin sacar un punto. Es que no te puedes comparar cuando vas el último de la fila. No puedes decir que has crecido mucho cuando realmente estás el colista en todos los rankings. Por lo tanto, creo que este gobierno lo que tiene es que taparse un poquito y realmente construir un plan para acabar con esa cifra de los 3 millones que va subiendo arriba o abajo de parados que tenemos en España. Acabar con ese problema y a los jóvenes, sobre todo, darnos una alternativa de empleo porque si no estamos abocados o a irnos de aquí o a vivir, o de la paguita que ellos nos quieren proponer o bien de nuestros padres. Les voy a contar un pequeño secreto, porque los de Salamanca son como los de Bilbao. Son de Salamanca, pero pueden nacer donde les salga a ellos de las narices. Josué, que es un salmantino de pro, pero nació en Elche. Bueno, nací en Sagunto, que tal, nací un poco más arriba. En Sagunto, a 25 kilómetros de Valencia. Fue una cosa muy circunstancial, un día la cuento. Pero quiero mucho a Salamanca y quiero mucho a Elche. Iba a dar el dato del equipo de fútbol que ahora mismo está colista y que por más puntos que saque ahora no va a crecer nada. Por lo tanto, creo que esa es la mentira, el juego de trileros al que nos tiene acostumbrados el PSOE y Yolanda Díaz, que sonríe un poco más y cuanto más sonríe, más me irrita. O sea, es una cosa tremenda.